La actual temperatura en la ciudad es de 31 grados, la humedad del 46%. Hoy es un día muy importante para la gente de BRF, teniendo en cuenta que en la jornada de hoy hay una audiencia, pero para obtener detalles de lo que fue la semana pasada, tanto la asamblea como la audiencia que tuvieron en el ministerio, vamos a saludar a José López, que es el secretario general del Sindicato de la Carne, quien está en línea con nosotros a través de tu radio. José, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Danilo, y buenos días a todas las audiencias. Gracias por habernos atendido. No, por favor, disculpen que ayer tuve un problemita personal y no andaba con el teléfono en contacto porque me pasó algo en el ojo. Buscando unos culistas tuve un problema y entonces no podía atender el teléfono ni leerlo. Sabíamos, sabíamos que estabas... Te pido disculpas. No, por favor. Bueno, a ver, en principio, José, contanos sobre la audiencia de la semana pasada. La audiencia prácticamente fue más o menos tirar un poco, la empresa tiró lo que más o menos quería, la idea de ellos, de lo que querían hacer. Obvio que siempre lo que tiran es lo peor que te puede, lo que vos te esperás. En la mesa tiraron sobre qué es lo que podía salvar el turno. Para no sacarlo, querían sacarnos todos los premios que nosotros tenemos, o sea, pagar el jornal básico y recategorizar a todo el personal. Desde ya que nosotros eso le dijimos que era imposible, nosotros no estábamos dispuestos ni siquiera a sentarnos por esas cuestiones, que había algunas cositas que las podíamos rever y tratarla con la gente, pero para verla y tratarla. Pero nosotros no estamos en condiciones de seguir perdiendo el poder adquisitivo, más de lo que lo estamos perdiendo con el tema de los tarifas y todo eso. Creo que parte de ese premio se está yendo todo para las tarifas de la luz y de gas, que de 500, 400 pesos se venían pagando 2.000 y hay compañeras que han pagado 4.000 de gas, 6.000 de gas. Ya es prácticamente como que los premios se están yendo todo con los impuestos. Y que era muy imposible tratar esos temas hoy de achicar esa parte. Y sabemos que de alguna manera para los trabajadores un premio significa un ingreso extra en el que hoy, como bien vos decís, se lo come prácticamente la inflación y los gastos, pero digo, es prácticamente una conquista eso, ¿no? Sí, 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 exactamente. Es una conquista nuestra, los premios locales y que no íbamos a ceder de ninguna manera, a ceder todos esos premios. Y bueno, pero que sí que estábamos dispuestos al diálogo y a rever algunas cuestiones de lo que estaba pasando y cuál era la situación real. Bueno, en esa cuestión, bueno, tiramos nuestro punto de vista, bueno, obvio que negándonos a perder toda la conquista que tenemos. Pero bueno, se tiraron cuestiones de otras cosas en la mesa, participó producción, que fue muy importante, creo yo. Hoy va a traer una respuesta, producción supuestamente, también a la mesa y a la audiencia de hoy, a ver en qué pueden ayudar y realmente colaborar. También el municipio se puso a disposición para colaborar también, así que eso es muy bueno. ¿Se habló de las recategorizaciones, José? Sí, 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 se habló en el sentido de la recategorización, lo que ellos quieren. Un ejemplo de los que nos presentaron en el plan es bajarle la categoría a todo el personal, en principio. Pero a todo, no dejar, nosotros tenemos hasta especializado primero a la categoría máxima, ellos no quieren dejar a nadie especializado primero, la planta no está como para que no haya especializado primero según ellos. O sea, ellos van por todo, aprovechan la situación y si se les llegara a probar el preventivo, imagínate lo que quieren hacer. Entonces, ahí estamos nosotros ahí medio como que nosotros estamos dispuestos a dialogar y a salvar todo, pero tampoco a entregar, y creo que los trabajadores lo entendieron que todo lo que tiran ellos a la mesa nosotros no estamos dispuestos. Obvio que la decisión siempre la va a tener los trabajadores. Esto es lo que siempre viene claro y se lo dejé en la asamblea, muchachos. Acá lo que tiramos, lo que tira la empresa sobre la mesa no es algo que ya está hecho ni nada, mucho menos. Yo le informo cómo está la situación. Eso fue la asamblea, informarlo y qué es lo que tiró la empresa. Y la decisión la vamos a tomar sobre la asamblea, es más que obvio. Pero bueno, queremos que esto cambie, que la empresa cambie la postura, porque de esta forma no vamos a llegar nunca a un acuerdo y seguramente esto va a terminar en un conflicto, si esto no... Si la verdad que la empresa no baja las pretensiones, siendo que de todas las partes se le estaban buscando la vuelta para que se le dé una mano, es muy difícil también. José, ¿esta empresa es subsidiada por el Estado en algún punto? No, no, esta no. Que yo sepa de la información que nosotros tenemos, no. No, no. Y eso es lo que se va a tratar ahora de darle. Creo que de parte de producción, también del ministerio, no sé si irán parte del ministerio de energía. Pero bueno, primero hay que estudiar lo que ellos presentaron. Los balances y todo, si es real lo que dicen, porque hay que ver los números y todo eso. O sea, ellos el preventivo de crisis lo presentaron y presentaron los libros con los balances. Sí, sí, pero recién la semana pasada le dieron recién el curso del preventivo al estudio, recién la semana pasada. O sea que hay que estudiar eso y ver si realmente los números son, y si son reales los números, porque eso puede pasar también, que no sean los reales. Y qué ponen entre el preventivo, porque si ponen salario solo, tienen que poner todo. Y bueno, hay una cuestión de verlo y que para eso están nuestros abogados y nuestros contadores, parte nuestra de la federación también, que son los que participan, para estudiar eso y pedir el rechazo en el caso de NODA. La empresa ha utilizado como argumento, digo, de defensa, tal vez, por ejemplo, lo que han sido los impuestos que el gobierno ha puesto ahora, la liberación de la exportación, los aumentos de gas y luz. Es como que no se anima, no quiere ir en contra del gobierno y es real, eso es lo que más le afectó. Ellos le aumentan la luz, el gas, el 150% y no tienen un problema, van y lo pagan y no se quejan. Y ese costo lo quieren que amortice el trabajador. Siempre con nosotros, o sea, todas las pérdidas, ahora cuando le va bien la ganancia y todo, no se nos llaman al trabajador ni premian al trabajador, porque eso es siempre igual, es el abogado. Pero bueno, nosotros estamos dispuestos a tener el diálogo, pero siempre y cuando arreglamos también el salario de los trabajadores, no solamente el puesto, no podemos decir por puesto cambiamos salario por puesto, porque hoy no lo da, no lo alcanza y creo que es el sentido común de todo lo que está pasando, de la inflación que hay, de los costos que todos los días suben ayer mismo, nomás subieron la nasta de vuelta y esos todos los costos que nosotros seguimos pagando y tras eso tenemos que estar pensando que tenemos que nosotros recibir parte de nuestro salario, no es así, entonces bueno, esperemos que se le busque otro camino, otra alternativa y que no sea que el trabajador tenga que pagar los costos. ¿Ellos no desisten de la idea de, digamos, sacar gente de la empresa? No, no, eso es de los firmes que tienen, o sea, los costos. Dicen que ellos, la pérdida de la empresa, la compañía, no la quiere absorber, este año no quiere absorber las pérdidas, entonces quiere buscar la alternativa. Y que para ellos la alternativa es que nosotros no cobremos básico, sacarlo a la categoría, todo el personal, todo para nosotros, o sea, como no se animan a... Ahora un poco plantearon sobre ese tema de los aumentos, pero no es que lo hacen claro, es tira, no es sí, pero no es paliativo, nosotros queremos una resolución que sirva para futuro y creemos que sirva para futuro de bajarle el sueldo a los trabajadores, que sea firme, o sea, la luz le puede reproducir, le puede dar un subsidio por seis meses o un año, pero después se lo termina, volvemos a lo mismo. Viste, son toda excusa, no buscan, no son claros. Y creo que en esta audiencia de hoy me parece que se va a determinar un par de cosas y creo que si el Ministerio pide lo que tiene que pedir, creo que hoy va a ser muy clave la audiencia de hoy. ¿La audiencia dónde va a ser, José? Es siempre en Alem, en Alem. Últimamente las tenemos todavía en Alem por el tema del preventivo. Ajá, ¿en el Ministerio de Trabajo? Sí, sí, es el Ministerio de Trabajo en Alem. ¿Va a concurrir la gobernadora de la provincia? No, 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 por lo menos no está. Sí, nosotros hemos pedido una reunión a la gobernadora para que participe porque entra en la provincia y bueno, trataremos de gestionarla, creo que también de acá de la federación se ha gestionado una reunión, esperemos que nos pueda dar, seguramente nos va a atender primero alguien, un secretario o algo, o un vice, y después seguramente la gobernadora si es necesario. ¿A la intendenta la convocaron a la audiencia de hoy, José? Sí, nosotros tuvimos una reunión, en realidad nosotros tuvimos una reunión el día lunes, le planteamos lo que nos pedía la empresa, que también por el tema de la colaboración del municipio, que ellos la habían pedido, supuestamente hicieron un pedido, en febrero del 2017, y la empresa a nosotros nos dice que el municipio no le había contestado. Bueno, resulta que eso se corroboró, y no es que el municipio no le contestó, sino que el municipio le contestó pidiéndole que presente en documentación para tal sentido el pedido que le hacían, que básicamente era la baja de impuestos. Y la empresa nunca presentó nada, así que estamos en la misma, o sea, ellos dicen una cosa y no cumplen con lo... O sea, ellos empiezan a mandar una nota y pedir una baja aumenta y el municipio se lo va a dar porque sí. Creo que eso es normal, cualquier lugar que vaya te van a pedir una documentación, acreditando que vos necesitas eso, como si fuera lo mismo del preventivo. Pero bueno, así se están manejando, yo creo que me parece que ellos están muy equivocados, si bien pueden llegar a tener los mejores abogados, que en este caso tienen los FUNE de Rioja, pero en ese término tan mal asesorado, hay algo que están escondiendo que no son. Creo que esto se tiene que terminar en el transcurso del día de la audiencia de hoy. Hoy creo que va a ser clave la audiencia para tratar de determinar bien las cosas claras y que ellos se dejen un poco de... de esto de artilugio de cambiar cada audiencia a un discurso distinto, y esto ya no da para más, y aparte estamos participando, nosotros buscando toda la alternativa, todos los ministerios, producción y todo, y ello es como que todas las audiencias cambian la pelota. Entonces creo que hoy va a ser definitivo de tratar de decir, bueno, se acabó, o sea, a ver, creo que no da para más, porque ellos cambian la pelota cada vez que nos juntamos. Nos juntamos con la empresa el día lunes también, después de la reunión con la intendente a la tarde, para ver unos temas, y nos cambiaron la pelota de vuelta de lo que habían dicho en la audiencia, entonces no se puede, si nosotros no podemos más, es decir, no, basta, no, no, o sea, dejemos de agarrar por la joda a la gente, a los trabajadores, y a todos los ministerios que se están poniendo dispuestos a solucionar el tema, la empresa no es seria en estos momentos, es seria, y yo lo mismo que le digo a ellos, es que ellos están obrando siempre de mala fe, nos piden una buena fe a nosotros, estamos dispuestos a colaborar y a rever la situación, pero ellos siempre actúan de mala fe, continuamente de mala fe, entonces no podés así, es muy difícil, bueno, esperemos que en el día de hoy, en la audiencia de hoy, y esto se termine, y digan las cosas como son, y bueno, y si no, si tenemos que ir por otra vía, iremos por otra vía, pero esto ya no va para más. ¿Hay una disposición de los trabajadores de enfrentar cualquier situación que se pueda llegar a dar? Yo creo que lo que nosotros hicimos es tratar de informar cómo está la situación, y viste como es una asamblea muy complicada, a veces que te escuchen todo realmente como son, la verdad es que algunos siguen preocupados, y que es para preocuparse, pero sí creo que ellos entendieron que nosotros no vamos a entregar ninguna conquista, nosotros como sindicato estamos dispuestos a no entregar ninguna conquista, o sea que no sea para que esto siga trabajando, y que nosotros sigamos teniendo el poder adquisitivo que hoy tenemos porque no podemos perderlo. Después la cuestión, cuando llegue el momento de decidir, lo va a decidir la asamblea, para eso es orgánico, elegirlo como corresponde. Ahí creo que ahí la gente va a tener ya un poco las cosas más claras como nosotros, y decir que el camino no nos queda, si está dispuesta a la lucha, o buscar otro camino alternativo. Te lo pregunto porque Ingridon sin dudas ha marcado un precedente, todos sabemos lo que significó la lucha del sindicato, que luego terminó en el saldo. Pero bueno, yo por ahí un poco me abro de Ingridon, siempre nos quieren comparar a nosotros mismos muchas veces, Danilo, con el tema que Ingridon hizo lo mismo, si bien tiene lo mismo estudio de Agobal, por ahí en parte sí es similar, porque el preventivo son todos similares, pero creo que son diferentes, o sea, la industria es diferente, nosotros hacemos mercado interno, producto que se vence, Ingridon hacia materia prima, es diferente la lucha, ¿me entiendes? Son, por ahí capaz que, en ese sentido lo diferenciamos, por ahí, la lucha va a ser diferente, esperemos que, bueno, que la gente esté dispuesta a lo que, a lo que salga mejor, para lo mejor de todo, ¿no? Para que, en principio, mantener la fuente de la UR, y después veremos lo que sale, pero bueno, tenemos que ir paso a paso, yo no te puedo decir, hoy lo que puede pasar mañana, porque sería de mí, adelantarme algo que no es verdad, y la verdad que no, no es la intención. José, ¿a qué hora va a ser la audiencia? Es a las 12. Ajá, a las 12 de la tarde. A las 12, a las 12, a las 12, a las 12, ajá. Sí, Y luego, mañana harán ustedes una asamblea para explicar todo lo que... Sí, sí, exactamente, información de lo que salga hoy, y a veces sí no es necesario una asamblea, porque por ahí, viste, no ha pasado que en otras audiencias pasamos un cuarto intermedio, porque se discutieron cosas y no hay mucha, informar a la gente solamente, pero creo que hoy va a ser una, hoy clave la audiencia, así que seguramente no va a estar en, si hay algo para hacer asamblea, se informará, como corresponde. Aguardamos la conclusión de esa reunión, y bueno, deseándoles a todos muchísima suerte en esto, digo, ojalá que sea muy satisfactoria y con las mejores noticias posibles para poder entregar, ¿no? Sí, esperemos que sí, esperemos que hoy sea clave, porque esto ya, creo que en el marco de la negociación ya no va para más si la empresa no empieza a ser clara, ¿no? Así que bueno, esperemos que hoy sea algo satisfactorio para todos y que podamos, por lo menos, tener el camino de buscar otra alternativa y que no sea, que el trabajador tenga que pagar las consecuencias siempre, ¿no? Te dejo un abrazo, gracias por habernos atendido. Gracias, Daniel. Gracias, hasta luego. José López, el secretario general del Sindicato de la Carne hablando con nosotros, confirmándonos sobre esta audiencia que al mediodía tendrán en el Ministerio de Trabajo de la Nación, a donde concurrirán ellos con la empresa, obviamente aguardando también nosotros cuáles son las novedades que arroja este encuentro y repito, ojalá sean las mejores noticias posibles. Vamos ahora nosotros al informativo de las 11. La Mejor Música